Tengo las manos de mi corazón tan vacías y rintas de amor Y paso los días sin tu compañía mirando el reloj Tengo mi alma de ese hijo, te fuiste colgando, dime tu dolor Me gustando el cerebro, ya no quiero hacerlo el porqué de tu acción Ahora que estés y me oyes, eso no importa, así que te responde Tengo gente que quiero pedir por favor Déjame la vida, una sana miseria Déjame la vida, déjame un beso, las ganas de sentir Déjame la vida, págame los días, déjame un beso, todo eres tú Tengo en mi pecho el mar, con un miedo que me hace, siempre me pasó Y es imposible pedirle al recuerdo que dé más calor Déjame la vida, una sana miseria Déjame la vida, déjame un beso, las ganas de sentir Déjame la vida, págame los días, déjame un beso, todo eres tú Déjame un beso, todo eres tú Déjame la vida, devuélveme, 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 tanta querida Déjame la vida, tú me llevaste con la ilusión Déjame un beso, todo eres tú Déjame la vida, tú y te, un beso, todo eres tú Déjame la vida, págame los días, déjame un beso, todo eres tú Déjame la vida, págame los días, déjame un beso, todo eres tú Devuélvemelo todo que tú eres tú Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Quiero tu cuerpo, quiero tu corazón de amor Devuélveme la vida Devuélveme la vida Y la mano traigo volviendo Salga arriba todo el mundo Devuélveme la vida Y la mano traigo volviendo Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Quiero tu cuerpo, quiero tu corazón de amor Y la mano traigo volviendo Devuélveme la vida 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 Salsa con sabor, salsa con clase Son las chicas de Agua Bella Para la gente sabrosa de Moyendo